qué tal amigos qué os parece si le cambiamos las luces aquí a al megan porque mira alumbran como poco y esa yo no sé si es que está fundida o qué igual ahí hay que abrir y operar pero le vamos a poner unas unas leds a ver si alumbran más bueno vamos a ello aquí mira hay que soltar este tornillo de aquí que es el del tenijero y luego encima tiene el tornillo que es el de la carcasa de arriba y en el otro lado lo mismo dan como ganas de cantar y con el reggae y eso no vamos a ponerle las luces al megan coupé vamos a ponerle ya me iré conociendo pero la trabada que tengo yo a la cabeza no es pequeña lin con autotune y todo como zuna y bad bunny autotune for life bueno como veis lo primero que suelta en el cenicero se suelta con los tornillos de abajo así poco a poco y hasta afuera mira y ahora para la carcasa tiene otros dos tornillos un poco más pequeños justo encima de los tornillos que hemos sacado están un poco ocultos pero pero no está fácil de sacar es cierto la carcasa del cenicero tiene una carga mierda y nada eso ahora le paso un paño y lo limpio porque yo soy un tiquimiquis para esto vamos al coche le tengo que tener un poquito siempre ahora para sacar esta carcasa de aquí y llegar a las luces lo primero que hay que hacer es quitar unas conexiones que tiene de electricidad que son la roja y la negra esas que habéis visto hay ahora les enseño otra vez mira esa roja y la otra negra esas son de electricidad es de que quitarlas y luego tiene unas pestañitas que estoy indicando ahora con el dedo esas también hay que sacarlas y debajo tiene otra bueno un poco cámara rápida aquí porque si no se hace muy largo el vídeo sabes bueno ya está afuera la carcasa y ahora hay que quitar la otra la frontal que sonar con ayuda de unos alicates o cualquier cosita maracas bien fácil bueno ya está aquí todo el interior ahí vemos una dos tres cuatro cinco luces ahí mira una cosa muy importante esos muelles que tiene ahí esos hay que procurar no perderlos porque eso es lo que hace que el botón del aire condicionado y el de reconducir el aire vuelva a su sitio si pierdes esos muelles la caga porque se te quedan los los botones como metidos para dentro sabes y nada esas dos luces que veis hay grandes esas las voy a dejar porque esas son las de las de los botones que estaba hablando sólo voy a cambiar las otras tres pequeñitas son luces de 5 las tienes en led las tienen normales yo mirar se cogido led y blancas con luz blanca bueno como veis lucen lucen el triple que las otras vamos ahora está como veis ahora se ve todo mucho mejor se él el simbolito este del aire todos los números se ven bien la luz de reconducir el aire la luz del aire condicionado esta del medio también la otra también bueno la verdad que ha sido un acierto abrir esto para ponerle luces led a ver tenía que cambiarse la sí o sí porque la la de los numeritos estaba fundida pero bueno mirar la diferencia ya es una diferencia buena y en persona cuando es por la noche pues se aprecia todavía mucho más en persona pues nada gala ya sabéis cómo se cambia las luces dale al like y suscríbete y dale a la campanita tolón 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 tolón